Pareciera que es el cuento de nunca acabar. Nuevamente hacemos trabajo sobre algunas investigaciones sobre nepotismo, acción, que muchos continúan justificando bajo el alegato de que todos lo hacen. Pero esto no quita que sea violatorio a la ley. En esta ocasión se demuestra que no solo los funcionarios de primera y segunda categoría nombran familiares y allegados a las instituciones públicas donde laboran, sino que también hay servidores públicos que, aunque no ocupen una posición de principalía, tienen bastante influencia y poder para beneficiar a su círculo. Vamos a ver de qué se trata. Pondremos tres casos como ejemplo. El Ayuntamiento de Santo Domingo, los comedores económicos e IDCOV. Comencemos con el Ayuntamiento de Santo Domingo. Este tiene la misión de impulsar el desarrollo integral y la calidad de vida de este municipio. Actualmente está siendo dirigido por el alcalde Manuel Jiménez. Maneja un presupuesto de 1.839 millones de pesos para este año 2021 y una nómina de personal fijo que asciende a más de 37 millones de pesos. El Cabildo posee varias direcciones, entre las que se encuentra el Ornato, Plaza y Parques. El encargado de plazas y parques, Ricardo Martínez Céspedes, cuyo sueldo es de 40 mil pesos, y Gloria Martínez, Supervisora de Gestión Humana, con 20 mil pesos, y también el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, según la página web de consulta de empleados públicos de la Contraloría General de la República. Esta pareja de esposos no se ha conformado con que ambos laboren en ayuntamiento, sino que han repartido puestos a varios familiares y allegados, cayendo en la irregularidad de nepotismo y el tan criticado clientelismo político. La ley de función pública claramente dice que es una incompatibilidad con un cargo público el hecho de que tú puedas beneficiar de manera directa o indirecta a un familiar, allegado, cónyuge, o cualquier persona con la cual se tenga alguna relación. En su artículo 13, esta ley establece que el ejercicio de la función pública debe estar regido por principios fundamentales como mérito personal, demostrando en concursos internos y externos, evaluación en su desempeño y otros instrumentos de calificación. También indica que debe sustentarse en la igualdad de acceso, lo que no ha ocurrido en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Comencemos con los parientes de Gloria Martínez, cuya hija, Jafreisi Martínez, fue designada como supervisora de plazas y parques con un salario de 20 mil pesos y su primo, Rafael Martínez, operario con 11 mil pesos. La familia Martínez no es la única graciada. El encargado de la División de Ornato del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Diógenes Núñez, devenga un salario de 26 mil pesos. Y su hija, Dalia Michelle Núñez, es secretaria del Departamento de Plazas de Parques del mismo Cabildo, ganando 15 mil pesos mensuales. Como pueden ver, el nepotismo ya no es solo práctica exclusiva de altos funcionarios, sino de empleados con modestos salarios, pero con mucho poder e influencias para favorecer a sus cercanos. En esos rangos, normalmente, yo pienso, pudiéramos decir de 40, 50 mil pesos para abajo. Quizás se puede ver de una forma más clara, porque también hay menos supervisión. Los ojos de todos nosotros, la sociedad, están en esos funcionarios que están ahí arriba, pero normalmente los que están abajo pasan desapercibidos. Entonces, pudiera ser que ahí se deba apretar un poco más esa supervisión, que siempre va a recaer sobre la misma administración, porque no somos necesariamente los ciudadanos los que debemos estar arriba de eso. Ahora vamos a IDECOP. Es la institución encargada de garantizar el correcto funcionamiento y desarrollo del sector cooperativo. El administrador de esta entidad es Franco de los Santos Abrego. El IDECOP tiene un presupuesto aprobado para este año de 274 millones de pesos y una nómina personal fijo que asciende a más de 7 millones de pesos, integrada por 307 personas. Entre las que se encuentra la subdirectora Lissé Lidania Jiménez de Campuzano, con un salario de 175 mil pesos. Además de este jugoso sueldo, cuenta con el privilegio de tener otros parientes directos en la misma institución. Por ejemplo, su madre, Mercedes La Antigua Varona, quien aparece en la nómina de agosto de este año como asesora, devengando un salario de 70 mil pesos. Su tía, Luz La Antigua Varona, analista de riesgos financieros, con 40 mil pesos. Y sus primos, Elizabeth García Jiménez, quien gana 31 mil 250 pesos como fiscalizadora. Solivel La Antigua Rodríguez, secretaria, 20 mil pesos. Raquel Diné de Olio, fiscalizadora, con 35 mil pesos. Frangeli Elizabeth Barona Santos, analista de compra, con 30 mil pesos. Luz Cristina Dilonal, Antigua, con 25 mil pesos. Edwin Manuel Jiménez Grullón, encargado, 45 mil pesos. Conversamos en vía telefónica con el presidente administrador de la institución a los fines de que aclarara la situación. Y esta fue la sorpresiva respuesta. No tenía, no tengo conocimiento de las otras personas. Lo de la mamá fue una situación que ella tuvo que coger licencia porque tenía su esposo enfermo en Estados Unidos. Y yo la puse para que me ayudara como asesora por tres meses y se me quedó ahí. Poco importa que una persona necesite o no ayuda. Hay métodos para ayudar a esa persona, incluso de manera institucional o vía del Estado, que no son darle un trabajo. Esas vías institucionales tampoco han sido utilizadas en los comedores económicos del Estado, dividido por Ed de Araugusto Félix Méndez, donde familiares y allegados se han repartido los empleos, como se puede apreciar en la nómina de personal fijo correspondiente al mes de agosto de este año, que asciende a 26 millones de pesos y cuenta con más de 1.560 empleados, en los que se encuentra el inspector de la entidad José Benjamín Franklin Fernández Carrasco, cuyo sueldo es de 40.000 pesos, y quien tiene nombrada a su esposa, Gleani Ascona Torres, como encargada de la institución Santiago Rodríguez, con un sueldo de 35.000 pesos. La tía de esta, Norma del Carmen Infante Torres de Jiménez, con un sueldo de 16.500 pesos. No conformes, en la nómina de agosto del 2021, también figura como conserje de la institución la hija de Norma del Carmen, Ana Jiménez Infante, con un sueldo de 11.000 pesos, quien supuestamente acude a la institución a laborar, pero, lamentablemente, en pleno horario laboral, contesta las llamadas de otra empresa, Inversiones Express, una financiera ubicada en Santiago Rodríguez, propiedad de la pareja integrada por Gleani Ascona y José Fernández, como lo admitió la misma Ana Vía Telefónica. Te voy a explicar por qué sale el número de Inversiones Express. Como yo trabajo en los comedores, también, en la oficina es de José Fernández, el subdirector. Entonces, yo como hacía política con él, trabajaba con él ahí primero, y después en los comedores. No debemos dejar de ver el Estado como una billetera personal. El nepotismo es reprochable, porque tú estás utilizando fondos que no son tuyos, sino de la comunidad, del colectivo, para beneficiar a personas por ese vínculo que tiene directamente contigo, que no eres el dueño de eso. Solicitamos entrevista con titulares de las instituciones a los fines de que aclararan estos casos. En el caso del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, la Dirección de Comunicaciones envió un comunicado en el que establecieron que una vez recibida la denuncia, procedimos de inmediato a investigar y a validar en la Dirección de Recursos Humanos las informaciones para ejecutar las medidas que sean necesarias. Como la que tomó, el presidente administrador del IDECOP, quien tan pronto atendió nuestra llamada, se percató de la situación dispuso de la cancelación de las personas aquí mencionadas. Disponer la cancelación de una persona luego de una denuncia como la que ustedes estarían haciendo en ese sentido, es casi una admisión de culpa de que lo que estaba siendo denunciado era así y eso no le liberaría a esa persona de la sanción. Y tampoco elimina el problema de raíz, pese a que estos actos ocurren con mucha frecuencia y en todos los niveles de la administración pública. El país no ha sido efectivo en la lucha contra el nepotismo y es que hay varios retos. El primero es que no está tipificado en el Código Penal. La figura de beneficiar a un familiar solo está prohibida en la Ley de Función Pública y en el artículo 102 de la Constitución. Nosotros necesitamos, vamos a decir, una renovación en lo que es el cuerpo legislativo vinculado al nepotismo porque la sola voluntad no es suficiente, el Estado es muy grande y entonces al ser muy grande pasan las prácticas que tú dices de intercambiar, digamos, esos favores que pudieran ser considerados como nepotismo y al final del día no estamos siendo efectivos en evitar ese beneficio a familiares. Otro problema radica en la ausencia de un sistema interconectado de alertas o controles fuera de las instituciones que permita, por ejemplo, identificar qué miembros de una familia han sido designados en una misma institución. Como esa alerta no se genera de manera automática, entonces nosotros tenemos el problema de que dependemos de una supervisión personal que normalmente está vinculada a la institución que evidentemente eso ocurre ante sus ojos. Sin lugar a dudas, se necesita con carácter de urgencia limpiar el estado de este mal a los fines de que las personas que lleguen a puestos tanto a altos, medios y bajos en la administración pública lo hagan a través de mecanismos igualitarios que permitan una competencia de méritos y no a base de que sean familiares o allegados para de una vez por dudas terminar con el reparto de empleos clientelarmente. ¡Gracias!